Don't rush, a little crush, don't need to worry about it, don't need to figure it out, don't rush, a little crush Amigos, toda esta joya cornosa que ven aquí son pedazos de la planta que tengo casi dos años Pero como la trasplante y no estaba creciendo corte todas sus tallos y es todo lo que obtuve Todo esto es todo lo que obtuve y pienso ponerlo en agua y así después Después de que generen raíces, trasplantarlos Y este, como pueden ver, todo esto es lo que yo conseguí de una sola planta Y así es que esto lo vamos a poner, esta planta se llama joya carnosa La pueden trasplantar directamente al sustrato Este, o si no también, si gustan ponerlos, sus tallos en agua También de esas dos maneras funcionan Solo que estoy remojando un poco para que se hidrate y ya después Ponerlas más pequeñas en tierra y dejarlas más grandes en el agua Así que eso es lo que vamos a hacer También les iba a mostrar También les iba a mostrar Que hoy tuve Transplantando más Más plantas que tenía Aquí están Una de mis plantas Todo lo que hice La sansevieria Algunas suculentas Esta planta Que no sé su nombre Más Snake plant Tengo la planta Como pueden ver La planta de insulina Como es primera Empezó a crecer otra vez Tengo este listón Este otro Tengo Otras Dos variedades Tengo este tipo De No sé qué es Maguey Esta es la joya carnosa Que sale en el video Esta es la que yo Podé amigos Porque no estaba creciendo Ya la tenía dos años Que nunca Dos años Nunca la había cambiado de maceta Así que la La trasplante Y como pueden ver Aquí va Ya va generando más Nuevas Hojas Y este Ahí tengo otra Que es también de reproducción De esa misma Aquí está otra Aquí está otra Y esta es otra diferente Bueno Esa no es No sé su nombre Y aquí tengo la Planta de insulina De los Talles que puse en agua Y es todo amigos Que tengan bonito día Y compartan Mi canal Si les ha gustado Más adelante Subiré un poco más De videos Y les mostraré Como llenar aquí Este Pequeño balcón Con más plantas Así que Esperen más videos Y suscríbanse al canal Para ver